¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo videomapa del canal y hoy, lo dicho, estamos en el mapa de frontera, estamos con Pulse y sinceramente venía a contaros, tío, una cosa que me ha pasado esta mañana y me han venido los recuerdos de hace unos años y es que me he levantado con un dolor de cuello, más que nada porque, yo que sé, alguna mala postura que habré estado esta noche durmiendo o lo que sea, pues me he levantado con un dolor de cuello que sinceramente tampoco es mucho realmente cuando giro para la izquierda me duele un poco pero tampoco es tanto comparado con lo que os voy a contar, hace unos años, ¿vale? Yo, de pequeño, realmente estábamos de vacaciones, por así decirlo, en la playa, tipo, pues estuve como unas dos semanas, ¿vale? Unas dos semanas, o sea, un día que me levanté, pues eso, en la casa de la playa me levanté diciendo, hostia, me duele mucho el cuello, tal, no sé qué, ¿qué me habrá pasado? Tú me dices mi madre, nada, eso es una postura, una mala postura, eso te dura como mucho, dos, tres días, tal, no sé qué Pues que pasan las semanas, bro, y no se me quitaba el dolor, chaval, pero cuando digo dolor, pero rabiar, rabiar que no podía ni girar la cabeza, ¿eh? Literal, ¿eh? Y un dolor que te cagas, bro, y sinceramente, lo dicho, pasé unas semanas, literalmente pasé semanas Va, aquí estoy Vale, pues eso, lo dicho, pasé unas semanas, bro, que un dolor que no podía ni girar el cuello, no podía ni girarle el cuello para la izquierda O sea, no podía, no podía ni girar la cabeza, bro Chavales, no, no sabéis vosotros bien, ¿eh? En serio, vaya, 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 vaya semanas me pasé Vale Vale La última agente alíado a SPL Ups, 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 ups ¿Todo el último agente alíado a SPL? Será detectado si permanece en esta zona Líderes de la zona Sedax localizado, desactiven Queda el último atacante No, 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 no No, por detrás, bro Ah, que mola, tío Me pensaba que me venía por Por enfrente, tío Me pensaba que venía por el frente, chavales Fuck Qué mala suerte, bro Qué mala suerte Bueno, por lo menos nos hemos hecho un 4K con bullshit No ha estado nada mal, también te digo Me he metido buenos tiros Pero bueno, chavales, lo he dicho Me he levantado esta mañana con un dolor de cuello pequeño Sinceramente puedo girar la cabeza para la izquierda No me duele mucho, no lo noto mucho, sinceramente Pero sé que es cierto de que duele un poco Y sinceramente me han entrado recuerdos de lo dicho De ayer De ayer, digo, de ayer, ¿sabes? De... Del verano pasado, ¿sabes? Por eso te digo, ¿sabes? Me ha entrado Un recuerdo, un mal recuerdo Y digo, madre del señor, madre bendito Por lo que pasé yo, aparte Si tengo 14 años ahora Pues literalmente Esto me tuvo que pasar con 11 años Sí Esto me tuvo que pasar con 11 años Literalmente que iba a la calle Iba a la calle A ver si lo podéis ver Iba a la calle con el cuello así Así Os lo digo en serio Iba así Iba así porque, claro Giraba un poco para la izquierda Y me dolía, chavales Me dolía Lo que no estaba escrito Lo juro por Dios, ¿eh? Vamos Un dolor, tío Madre del señor No se me olvidará En toda mi vida Os lo digo en serio, ¿eh? Literal, tú Me dice mi madre No, no Serán 3 días 2 días Una semana estuve con la mierda esa Una semana o dos semanas, tú Dios santísimo, ¿verdad? Buah En serio No sé si alguien me entenderá No sé si alguien habrá pasado Por lo que pasé yo Pero vamos Una locura, bro Lo digo en serio, ¿eh? Una locura, ¿eh? De verdad Espero que a nadie le pase Tío en su vida, bro Te lo digo, ¿eh? Es lo peor que te puede pasar, bro En serio Si me dices ¿Qué prefieres? ¿Coger 500 pavos? ¿O tener la mierda? Bueno No sé ni lo que te digo ya, tío No sé Ni lo que te digo ya 500 pavos, digo yo, ¿eh? Malo Malo Vale Vale, bien Bien Vale ¿Qué hija de puta, tú? ¿Cómo se ha esperado? ¿La bitch? ¿Cómo se ha esperado? Wow Mada suerte, bro Qué mala suerte No me pensaba que tenían Twitch, ¿eh? También te digo Fuck They have Twitch Cali is on Is on Is on office Ay, qué buena Pues por poco no va a ver, ¿eh? Qué buena, qué buena, chavales, ¿eh? Bien, bien, bien Bien defendido, ¿eh? Me gusta, me gusta Bueno, hostia He's pushing dog Guys Come on, come on Madre mía El smoke He's planting, guys La moto En serio No sé qué es peor El smoke o la que ha leído También te digo Va a estar en office Fíjate Que buena, amigo Qué buena, amigo Qué buena, amigo Vamos, boludo Vamos, boludo Te le das Blanqueo Vamos Nada, es que buena Bien jugado, ¿eh? Buena, buena ronda Amigos Buena ronda Hay que meterle esta segunda ronda en defensa Como sea La verdad Nada, es, ¿eh? Buena Buena Bien jugado, ¿eh? Bien jugado Me gusta Me gusta Bien jugado, ¿eh? Vale A ver Eh... Bien Me gusta Eh... Taller ¿Vale? Vamos a taller Ventilación Eh... Pues vamos a seguir cogiendo la pulsa Vamos a quedarnos arriba Vamos a quedarnos arriba como titánicos Vamos a quedarnos arriba solos Acompañados O solos Iremos a la guerra igual Y moriremos o ganaremos Porque somos buenísimos Esto aquí Y esto Aquí Vale 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 Bueno Voy a ratear un poco También te digo No Fuck No me tenía que haber ido Arriba, chavales Y más solo, ¿eh? Si os soy sincera, ¿eh? Buena El dog Eh... El dog Eh... Salva, ¿eh? El dog El dog El dog No es malo, ¿eh? El dog Es bueno, ¿eh? Venga, perfecto Amigo, pero ¿pa' qué subes? La cosa es ¿pa' qué subes, bro? En serio, ¿pa' qué subes? Literal No entiendo Vale Bien Vale Aguanta, amigo, ¿eh? Aguantan, ¿eh? Yo creo que se la hacen Mira Es que Mira Como confío que se la hacen Eh... Voy a mirar hasta un WhatsApp Ya está Enviado Hostia, le han plantado Buena ¿Y este qué hace? Pregunto No sé qué hace este señor Can you go, dog? Es que literalmente No sé quién es mejor You can defuse You can defuse Buena cobertura, bro Es que vaya 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 No ganaremos nunca en este mapa No ganaremos nunca en este mapa Nunca Nunca ganaremos Y el dog Pues yo que sé Pues se tira a la ventana ¿Por qué? Porque sí, yo que sé Tiene todo el techo abierto Y se tira por la ventana Pues sí, está muy bien, la verdad Está muy bien, eh Sí, sí, sí Está perfecto Sí, está perfecto Lo dicho Uf, casi me mata este señor Vale Estamos con As Vamos a ir a por frag Sinceramente Tenemos una persona aquí abajo Vamos a tenerlo más seguro Que a un bulge De hecho Lo voy a dronear Y luego voy a ir Voy a ir a Hay que hacerlo Vale Están abriendo arriba Bueno Eso es Vea, va Sé que este mapa no se gana Sé que en este mapa no se gana Sí, es lo que te digo Este mapa no se gana ¿Has visto? ¿Has visto? No te lo he dicho yo Este mapa perdemos siempre Es impresionante Es impresionante, bro No hay partida que digamos Vale, la gana O vale, la... ¿Sabes? No, es que las perdemos todas Ah, que era el pago de abajo Menos mal, ¿no? Vale Me voy a aguantar aquí Ah, que adentro hace este bug Con toda su polla gorda Vale, vale Vale, vale, vale 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 Pues está perfecto la cosa Vale Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nice! ¡Qué buena, qué buena! ¡Sí! ¡En Cuba, eh! Que no se diga que nosotros Estamos poniendo de nuestra parte Para ganar esto, eh Que no se diga, eh ¡Licho! Vamos a ver qué podemos hacer, chavales 2-2 en el marcador La verdad La verdad es que la anterior Nos hemos sacado un poquito Lo que es el trasto No te voy a mentir Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Lo he dicho Seguimos con esa as Seguimos con esa as Vuelve as También te digo Vuelve as También te digo Vale, pues perfecto A uno de vida Está muy bien, la verdad No te voy a mentir A uno de vida Está muy bien, la verdad Metieron un pego y muero La verdad es que está fenomenal Sí, eh Está maravilloso Muy bien, la verdad Vale Pues perfecto Pues ya estamos como antes Tío, pero porque los de mi equipo No hacen nada, bro Vale Encima me van a jugar Vale, bro Literalmente que no No puedo ganar yo En este mapa No puedo ganar yo En este mapa Y el tío Estoy poniendo Gn Todo el rato Estoy poniendo Gn Todo el rato Es impresionante Y es el primero que ha muerto Y todo Pues está muy bien la cosa Así que yo lo que os digo Este mapa es imposible ganar Es imposible ganar yo En este mapa Lo veo súper complicado Sinceramente También te digo una cosa, eh Me quedo con la jugada Que hemos hecho con Ash Me quedo con la jugada Que hemos hecho con Pulche La verdad es que Romper la maldición De este mapa Es muy complicado El otro día La rompimos Pero sinceramente Seguiremos perdiendo En este mapa La verdad No te voy a decir Nada más Sinceramente Un poco más Un poco más Hay que exigir Seguiremos muriendo Seguiremos perdiendo Y esto seguirá Pues Pasándolo En este curioso mapa En este mapa Tan querido En este mapa Que tanto me gusta Pero Ubisoft Pues no quiere que gane ¿No? Entonces Pues eso chavales Realmente Espero que os haya gustado Aquí está el vídeo El desactivador Está asegurado Espérate que esto No acaba todavía Espérate amigo Que esto no ha acabado Que esto no ha acabado Esto no ha acabado Vamos Let's go Facilito amigos Facilito Let's go Nice Venga Por listos Venga Por listos Ahora Le pongo yo GN My Free I love you Perfecto Perfecto Venga Por listo Bien Sí 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 Venga Perfecto Venga A llorar A la llorería Venga bro Vamos Venga Ahora a llorar Venga Sí A llorar Ay Dios mío El señor Chavales Facilito Let's go Dale Venga Va Chavales Esta gente No para de llorar También te digo Todo el lato llorando Me dan pereza Tío Literal Me dan mucha pereza En vez de jugar Se ponen a Yo que sé A insultar A contestar Todo el lato No sé ¿Sabes? Vale Eh Se me ha salido el juego Bro Aguantamos aquí No bro No muráis No muráis Por Dios Buena Buena Aguantamos aquí Vea Vea Malo No bro Pero que me han plantado Tío NoIL El ánimo amigo Con mi polla Me engorda Vale, se ha tropeado Va, difuso Que perro Tío, ¿por qué me pone que eres siempre, bro? Puto tóxico de mierda, tío Todo el rato hablando, en serio Wow Todo el rato hablando Le pongo GN, se pone más a chillar, bro Es impresionante Esta gente, hermano Literal, tío La ha mao, sí, tío Se pone, si es que es lo que le dice Este chaval, que es una blanque, tío Se pone, tío, literal La ha mao, tío No sé, impresionante Jugadores, tío, impresionante PS4 Players o su puta madre En bragas, no sé, tío No lo sé, bro, no lo sé, tío No lo sé, pero vamos Voy a pillar un sledge por cogerme algo Y vamos a acabar ya la partida Solamente pido acabar la partida Un mínimo de respeto, por favor Están arriba Yo literalmente que quiero acabar ya la partida Ganarla o perderla, pero quiero acabarla ya Sinceramente No puedo seguir jugando contra esta gente En serio, eh Que no se calla, bro Yo creo que tienen serios problemas Pírate, mirad Si es que se matan entre ellos Se matan entre ellos Yo no sé cuántas veces Si es que cada vez que los humillo Se ponen más a chillar, bro Literal Ya lo he hecho como tres veces, bro Bueno, una casi Pero dos, sí Bueno, no sé, ¿sabes? No entiendo Vale ¿Tenía un slow flash? Bro Con doble escudo y todo GN Tío, qué pesado Estoy bien, en serio Esta gente son churugalistas Te lo digo ya Esta gente literalmente Son puto churugalistas No sé, bro Pero ya te lo digo yo Que he llevado tiempo Sin tocarme a gente así Que rabiase tanto, bro A unos niveles de Nunca te lo digo, ¿eh? Nunca, tío Es muy XD, bro Es muy puto XD, bro En serio, ¿eh? La ha amado Impresionante, tío Te lo digo en serio La ha amado Ya mucho tiempo Sin encontrarme gente así En L6, bro No sé si es porque se aburren O porque quieren atención O porque quieren cualquier cosa Mira, mira Seater, tal No sé qué Vaya, vaya chavales, bro En serio, ¿eh? Boosted Plus 2 Es impresionante, tío En serio Parecen No sé qué edad tendrán Pero vamos Literalmente parecen Chavales de 10 años Discutiendo Por una blanket Realmente Así que nada Chavales Yo con esto me despido Un like Una suscripción Se agradece a muerte Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chavales de 10 años Chavales de 10 años